Estas dos resoluciones han tenido un efecto positivo en la sociedad cubana. ¿Qué han permitido estas dos resoluciones? Personas naturales que tienen redes privadas de datos puedan inscribirse y poder hacer uso de ellas. ¿Qué ha permitido esto? Que a partir de estas dos resoluciones que permiten esto, que está en función de poder ir ordenando el espectro radioeléctrico de nuestro país, Joven Club lance un nuevo servicio. Con estas dos resoluciones se permite también que Joven Club conecte a sus servicios inalámbricamente todas las personas que tengan estas redes privadas de datos que están en la calle. Que la mayoría son jóvenes, bien preparados, que han desarrollado servicios, aplicaciones, que tienen gran calidad y aceptación dentro de ellos. Hay tres preocupaciones grandes que tienen ellos hoy a medida que hemos estado intercambiando y hemos estado conversando sobre el tema. Uno es quedarse desconectado y eso va a partir de que estamos desarrollando infraestructuras, sobre todo ya aquí hoy en La Habana y en Pilar del Río, para poder conectar estas redes a la red de Joven Club. La segunda está asociada a la calidad de los servicios. La calidad del servicio es la misma o puede llegar a ser superior en función de que ellos están aportando los juegos y servicios que tienen que serán instalados en la red de Joven Club o están siendo instalados en la red de Joven Club. Y la tercera está en función de los desarrolladores y administradores de estos juegos que la solución que se les puede dar o que se les está proponiendo es que estos que han desarrollado juegos, que administran juegos, puedan trabajar para Joven Club como técnicos de Joven Club, como especialistas de Joven Club, como colaboradores de Joven Club dentro de la plantilla de Joven Club y puedan realizar la misma función que están haciendo hoy en esas redes dentro de Joven Club. Hemos dado varios recorridos por la Habana en estos días, en el Cerro, en La Liza, en Centro Habana, en Habana del Este y por ejemplo en el Cerro nos han aportado parte de su infraestructura para poder conectarlo a Joven Club. De hecho hemos realizado ya una prueba de que varios de estas redes se están conectando hoy a los servicios de Joven Club y disfrutando de ello. Una prueba tecnológica que es gratuita, es para probar la viabilidad del proyecto y hasta ahora los resultados son positivos. Este proceso es un trabajo coordinado entre estas redes privadas de datos de personas naturales y el Joven Club y nosotros, de manera tal que podamos ver las potencialidades que tienen ellos y haya salido la posibilidad de que ellos nos donen equipamiento e infraestructura para viabilizar la parte de la conectividad de Joven Club, de que ya accedan a los servicios de Joven Club, disfruten de ello y los puedan emplear del aporte de la infraestructura y de los juegos y servicios que tienen ellos para la red de Joven Club y de crear sobre todo las facilidades, en la medida de las posibilidades, pero de forma acelerada para que otros puntos de la ciudad también se puedan conectar estas redes. Al final del proceso, las redes de provincias como las Tunas, que se conecten a Joven Club, las redes de La Habana, que hoy juegan de manera local, que se conecten a Joven Club, la red de Pinal de Río, que se conecten a Joven Club, podrá hacer uso de esa institución nacional y todos podrán disfrutar de esos servicios de manera nacional, mucho más integrada, mucho más grande y con más capacidad de manejo de tráfico y posibilidades de jugar.